En este vídeo les quiero compartir mi experiencia cuando uno tiene que hacer muchas actividades y que esas actividades hay que hacer un registro de ellas como tal esto va enfocado más este más que nada un ejemplo enfocado en la parte de ensayos de campo ensayos de laboratorio pero esto también es extrapolable a los agricultores en el sentido cuando tienen muchos cultivos y de esos cultivos tienen que llevar algún registro y eso es muy importante llevar registros porque con eso nosotros podemos tener nuestro historial productivo y con ese historial uno puede sacar información muy valiosa cuando pasan los años y vuelve a ocurrir un problema o por equirrazón cuando viene un asesor por ejemplo y quiere saber información ahí va a estar toda la información o para ayuda de memoria simplemente así que vamos a ver los consejos yo comencé con un blog de notas sencillo para notar el tema es que se me iba perdiendo la información y por otro lado era difícil de encontrarla entonces este blog de notas ya lo dejé para para hacer algunos cálculos en específico hacer conteo de cosas en general no no más allá de eso lo que sí uso bastante es esta tabla que la venden en cualquier lugar en cualquier librería ideal que sea de plástico y si van a comprar de plástico al menos compren algún tres en caso de que se caiga este se rompa eso es lo malo porque las de la otra que son de madera esas se terminan ensuciando mucho entonces en esta nosotros vamos a colocar hojas desechables hojas que ya se han utilizado las vamos a reciclar por este lado no hay nada entonces aquí anotamos cosas entonces por ejemplo yo tengo aquí el registro de temperatura y humedad apuntes de un de un experimento apuntes de otro experimento apuntes de otro apuntes de otro mediciones de otro entonces aquí si nosotros lo llevamos esto a una a un cuaderno es demasiado complicado entonces aquí lo que yo hago es lo siguiente por ejemplo aquí tengo apuntes de cultivo de cobertura y le colocó la fecha entonces debajo la fecha coloco cualquier tipo de observación o anotación que sea importante de tener al día siguiente por ejemplo volví a anotar otras cosas al subsiguiente cuando necesita anotar voy a colocar aquí entonces estos papeles yo me los llevo siempre hasta cuando se acaben ahí lo voy renovando por uno nuevo y acá por ejemplo les colocó el número 1 entonces cuando termine esta hoja le voy a colocar el número 2 y voy a continuar con la numeración con las fechas en este caso ahora esto se puede extrapolar fácilmente si uno tiene diferentes cultivos también sirve ahora lo ideal es que cuando nosotros usemos esta que le coloquemos un lápiz siempre que esté el lápiz ahí ya idealmente de pasta y si estamos trabajando afuera en el campo por ejemplo ahí es de mina mina 05 idealmente ahora para el tema de las fotos nosotros antes de tomar una foto en ese día escribimos la fecha o en cualquier lugar que tenga la fecha como en este por ejemplo le tomamos la foto así vamos a saber en qué fecha está posteriormente una vez que uno tenga todos los papeles los va a tener aquí todos desordenados entonces uno los corchetea esto perdón uno los perfora idealmente que sea una perfuradora de ésta que tenga esta medida entonces así no nos vamos a equivocar mucho perforamos entonces por ejemplo para estas hojas yo voy a usar esta de aquí estas hojas corresponden a un experimento que se llama cultivo de cobertura entonces ésta la voy a colocar acá este es también de cultivo de cobertura y listo aquí como ustedes pueden ver hay diferentes mediciones anotaciones de diferentes días entonces con esto cuando nosotros pasemos el limpio ya vamos a tener la información ya clasificada por días y no vamos a tener que estar buscando los papeles que a mí al menos siempre me pasaba que tenía ese problema